... señor como estas? buenos días buongiorno todo el mundo pero ahorita mira se te va a chutar y si te va a chutar todos los aspectos de mi vida están bien están como en un punto de equilibrio pero a la larga es ahí cuando llega la incertidumbre de a dónde voy y dónde voy a estar y qué voy a necesitar no importa lo bien preparado o seguro que estés de algo pero la seguridad es muy ilusoria nadie puede estar seguro de lo que va a suceder de la noche a la mañana pueden pasar muchas cosas este lavabo es de refrigerador este es de la plancha con su traidora y ya está todo listo bien bonito acá la barra teléfono teléfono y la campana que como nos ha dado dolores de cabeza pero la voy a terminar queriendo yo lo sé la verdad es que la verdad es que no lo reconoce porque es la verdad bueno ya te esperamos mendiago Vamos a pasar Aguas con él Aquí es Justo aquí Donde tenía Ah Pelayo, ¿cómo estamos? ¿Qué haciendo? ¿Para cuándo los tacos? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Sí? Porque dijiste que ibas a volver Yo estoy esperando Para que digas donde ya llego Dale, ¿ustedes bien? Este, sí, aquí solía ser el restaurante Incluso él también está en la onda de los restaurantes Y nosotros pusimos esa lámpara Es casi lo último, lo único que queda de nosotros Así la habíamos puesto ahí abajito Se llega a ver el número El 140B3 Este Bueno, hasta nosotros lo pintamos Y aquí era donde había puesto El local de tortas Eso fue justo después de haber trabajado en el hotel En el Four Seasons de Punta de Mita Porque creía que era el momento Bueno, sí, la verdad sí lo fue Fue el momento de empezar algo por nosotros Este, por nuestra cuenta De ser nuestros propios jefes De decidir sobre nuestro tiempo Pero lamentablemente Ese tipo de negocio Te toma todo el tiempo de tu vida Entonces Aquí es donde estaban las tortas Empezamos como Semitas Poblanas Que es un sándwich de donde yo soy originario Me encantaba Es grande, enorme, delicioso Y más o menos funcionaba Pero había días que funcionaba bien Otros que no Total que no fue constante Y sí, ya venir aquí Ya era como Más pesado Que disfrute Poco a poco La dueña lo ha ido adaptando Incluso Le hicieron esta bodeguita O esta parte La taparon Y qué bueno Porque ahí se hacían pipí También los borrachos Fue la época más difícil De mi vida Porque de plan No estaba generando dinero Sino pura pérdida Entonces Sí Sí fue una época muy difícil Gracias a Dios La superamos Gracias a Dios Se nos prendió el foco De hacer algo diferente Y aquí estamos Porque No nada más es algo diferente Sino que Es una oportunidad De hacer algo Que en realidad me gusta Porque la verdad Yo no tenía nada más que perder Entonces Eso es lo bueno De que cuando ya Tocaste casi casi fondo Todo lo que hagas Ya es ganancia Entonces Qué mejor que empezar a hacer Algo que me gustara En ese momento No digo 2007 al 2009 Cuando nació mi hijo Cuando nació mi hijo Y luego cuando se murió Michael Jackson La muerte de Michael Jackson Me hizo darme cuenta Que lo que me gusta Es bailar O sea que lo disfruto mucho Entonces Si eso lo disfruto Pues empieza a hacer algo O sea Trata de ganar dinero Haciendo lo que te guste Entonces ya fue que Empecé a A investigar Y por medio de Pamela Y donde ella trabajaba En Shanti Fue que investigué Y me dijeron Que existía Zumba Y ya Investigué más a fondo Y sí dije Claro que puede hacer esto Yo crecí con esa idea De que uno debe estar Trabaje 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 Y la vida Y las circunstancias Sí me han enseñado Que no todo es trabajo Y que debe de haber momentos Para trabajar Y momentos para descansar Para divertirse Para poder tener más bríos Para el día siguiente Trabajar Y sobre todo en esto En Zumba Que es físicamente demandante Es más fácil que lo hagas aquí Voltealo así Es muy fundamental En mi vida Encontrar un balance A todo A todo A mis coreografías A las canciones Al tiempo familia Al tiempo trabajo Al tiempo estudio Cuando sucede Que yo me embarazo Que tenemos que dejar el hotel Que vienen tantos cambios Él también lo deja Y empezamos con A tener dos bebés Al mismo tiempo Porque era un negocio Y era mi hijo Santiago Entonces eran Eran muchos cambios Pero Confiando en que él Siempre sabe lo que hace Pues yo dije Pues dale Vamos Y entonces empezamos Con el negocio De las tortas Y me iba con Santiago Este Cargándolo Con las bolas De las tortas Y caminando Ahí en el pitillal Este Pues entregar Lo que se tenía que hacer Así me sintiera yo Como me sintiera Pero pues al final de cuentas Es creo Pues parte de De hacer las cosas También por amor A la otra persona Por querer verla bien Yo empecé a buscar Algo que me hiciera También a mí feliz Porque como yo siempre Les he dicho Si es mamá feliz Es familia feliz Este Y empecé Y empecé a regresar A mis clases De spinning Y eso me dio Como otra vez La energía Que necesitaba Para seguirlo Apoyando Y ayudando Y él Ahí creo que es donde Se dio cuenta Que a él Algo le estaba faltando Hacer algo Que lo llenara tanto Como a mí me estaba llenando El regresar A dar clases de spinning La mayoría de mis clientas Son mujeres Es muy importante En Zumba Conectar con la gente De muchas maneras O sea Viéndolas a los ojos Sonriendo Hablándoles por su nombre O sea Se tiene que hacer Le dar una conexión Yo sé que en el baile Para conectar con las mujeres Tengo a veces Que hacer los movimientos femeninos ¿Por qué me muevo así? Porque no me importa Lo que O sea No le doy tanta atención A lo que van a decir de mí Sino simplemente lo hago Y entonces Eso es bastante liberador Entonces Eso es lo que yo quiero Que lograr en ellas Que se liberen Y luego les digo Chicas Vayan Y apliquenlo en sus casas Y hagan maridos felices Y sean felices ustedes La lista de los pasos O sea Empecé a darme cuenta De qué parte era De la canción Entonces me di cuenta Que era el intro Luego era la parte A Que era el coro Luego B Que era más fuertecito Y la C Que era más sexy Que era cuando dice Y otra vez se repetía Y aquí hay una parte Que ya cambia todo Que parece que se va a salir Pero que todavía Se puede repetir La misma secuencia Pero de una manera Suave o diferente Entonces ya nada más Fue de ir Viendo qué pasos entraban Qué opciones tenía Ver cuáles se veían mejor Y luego esto Ya nada más llego a la clase Lo hago Y veo cómo la gente Reacciona Cuando Pongo la coreografía Y así veo que se Se emocionan Es que ya hizo click Si no Ahí le sigo cambiando Y ya Principalmente es eso Mi musa Válgame Así que tú digas Que tengo una musa Y tal A lo mejor Más que musa Es la necesidad La necesidad De pues quieras o no De que este es mi negocio Mi profesión Y de que lo tengo que hacer bien Porque en el momento En el que bajo el nivel O bajo la calidad De las clases Pues en teoría Estoy poniendo Toda la energía Para que el negocio Caiga Entonces siempre Tengo que estar Manteniendo El nivel De la clase alto Para que incluso El negocio Siga creciendo O sea No se mantenga En un número De personas Sino que Lleguen Y lleguen Y que se siga Creando Un prestigio Una marca Un nombre Entonces Pues por eso Más que musa Es la necesidad De estar en esta profesión La típica pregunta ¿Cambiarías algo De tu vida? No No Porque si no No estaría aquí Donde estoy ahorita Incluso hasta Hasta lo ¿Cómo se dice? Las fallas O los fracasos O sea Todo ha tenido que hacer Para que fuera así Y si no No estarían aquí Estas dos criaturas Tan hermosas Que son Sí muy motivadoras Pero también O sea Es una parte De la vida No lo es todo Porque ellos Se van a ir Van a hacer su vida Y bye Vámonos Entonces Este Es una Es una etapa Y lo importante Es como lo dije Hacerlos buenas personas Y felices Y Porque también Cuando los hijos se van Pues lo bueno Es que regresa La vida de pareja Santi No la gaten Entonces También estoy con miras A eso Igual a la Zenectus A que el Santi Me lleve El Xbox Al asilo Voy a ser feliz Voy a tener Todo el tiempo Del mundo Para jugar Todos los videojuegos Que hemos bajado Tal vez No los videojuegos Yo Como Muchas gracias Si Gracias por ver el video